Si La Sirenita fue el clasicazo que volvió a poner a Disney en lo más alto, ya con esto lo que hicieron fue subirse a una atalaya de la que ya difícilmente les bajaron. La Bella y la Bestia es notable por ser también la primera película de animación nominada al Oscar, a la mejor película, en una época en la que había relativamente tan pocas películas de animación que ni siquiera tenían una categoría. Esta categoría no nació hasta los dos mil y pocos. Yo quiero hablar una vez más del machismo de esta película, es decir, la chica tiene que ver lo bueno que hay dentro del hombre a pesar de que tenga el aspecto de bestia, es decir, porque ella se puede fijar en lo que hay en el interior, pero al tío, aunque sea una bestia parda, le tienes que poner una tía buena, porque si no, no se ablanda ni para atrás. Es decir, el mensaje que estamos transmitiendo a las chicas una vez más es, chicas, vosotras tenéis que cuidaros mucho y los tíos pueden ser un desastre, porque vosotras tenéis que ver la belleza interior, pero los tíos no. Los tíos, aunque sean súper violentos. Como no pueden verla, tenéis que ponernos guapísimas, porque, en fin, y eso me parece muy triste, es decir, que por un lado sean tan machistas en ese sentido, pero luego cataloga a los tíos tan desuperficiales. Sí, pero la protagonista, a pesar de que sea una chica atrapada en un castillo, es uno de los personajes más chica independiente, inteligente de Disney. Porque lee, ¿no? Porque lee, principalmente. No, pero no solo por eso, sino porque el personaje de Bella rompe bastante con la tradición de princesa Disney, que me ha ido la lengua. Esta canción que... Es Ángela Lansbury, maldita sea. Sí, sin duda. En fin. La tetera, ¿eh? No la Bella. Rompe bastante con la tradición de princesa de delicadeza suprema y toda esta historia. No es una persona delicada, Bella. Y, de hecho, no sé, me parece que el contraste entre los dos personajes principales, ambos muy violentos, que son Gastón y Bestia, rompe también un poco con esa tradición del héroe elevado y demás, sino que el príncipe ya no es una persona inmaculada, como había sido hasta la fecha. Tiene defectos. Sino que tiene defectos, y de esos defectos hacen que la película sea más interesante. Que no seré yo el que defienda la ideología detrás del mundo de Disney en general. Pero bueno, en esta película, como se mete con los franceses, se lo defiendo. ¿Verdad que sí? Y luego también la historia de que el buenorro, hay cachas de la ciudad, realmente resulta ser el malo. Cuando la bestia se convierte en el príncipe, la verdad es que se podía haber quedado como estaba antes, porque... Sí queda todavía más feo. Tiene un trago, ¿eh? O sea, es que es decir, al que diseñó ese, al que hizo ese concepto de ese príncipe, era para darle de hostia, porque madre mía. Era un príncipe francés, ¿qué esperabas? Ah, y bueno, claro, efectivamente que tenía sífilis seguro o algo así. Y hemofílico. Y luego... Era un borbón. Era borbón, seguro. Toda esa historia para casarte con el primo de Marichalá, ¿qué es esto? Básicamente. Oye, pues, y la animación hecha por ordenador, si habían utilizado, a lo mejor en algunas películas anteriores, esta técnica, que luego utilizaría mucho Pixar, aquí te lo restriegan totalmente por la cara. La escena del baile famosa, cada vez que pasa el candelabro, es en plan, ¡estoy hecho de 3D! ¡Estoy 8 bits, 8 bits! Y te está gritando, pero está bien, está bien, y de hecho esta película luego tuvo su versión sobre hielo, que eso es una cosa que no todas las películas pueden decir. Y un musical también, como El Rey León, que yo tuve que ir a ver con mi chica y mi cuñada, que era para verlo y quedarte en el sitio sentado. Muy bien. No estaba mal, yo también. Joder, colega, en fin, vale, qué gusto. Vale, yo por lo menos tengo que decir que fui por obligación. ¡Gracias!